Música Yo si quiero decirles hermanos que María es inspiración para todos los tiempos y el mes de mayo debía significar para todos dirían no solo los católicos sino también para todos los salvadoreños que andan buscando una esperanza fuerte en esta hora miren a María alma de oración alma comprometida con su pueblo pero sobre todo comprometida con su Dios que aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra una invitación pues para hacer del mes de mayo un mes de oración un mes de reflexión un mes de inspiración en la Virgen María y verán cuánto bien nos hace esto la piedad popular dice el Papa Pablo VI será para muchos hombres el único encuentro con Cristo y con Dios y ciertamente María es un camino seguro para encontrarse con Dios en este marco del Gerard Popular un recuerdo y un aviso el miércoles de esta semana 3 de mayo nuestro pueblo celebra la fiesta de la Santa Cruz es una fiesta típica quien quiera saber una de las expresiones de las interpretaciones más bonitas lea la famosa poesía de Alfredo Esquino al 3 de mayo y verá en el costumbrismo de nuestra tierra esas flores de mayo de las primeras lluvias de nuestro invierno y esas frutas que adornan las cruces de nuestros patios que invitación más bella para ver en la cruz de Cristo aquello que saluda la liturgia Ave Cruz Fe Única Salve Cruz Única Esperanza pintamos así hermanos más que una fiesta folclórica adornemos la cruz poniendo flores y frutas con una gran esperanza en el corazón